en el tiempo. Tenemos ya al abogado Calisto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera, que nos va a comentar su versión sobre ello, de lo que he podido ver, y el abogado de Danilo Carrera ha cuestionado mucho el tema que la fiscalía ha unificado estos dos casos, y bueno, ¿Qué nos puede decir al respecto, don Calisto Vallejo? Bienvenido, gracias, y escuchamos su versión de este caso. Muy buenos días, y muy buenos días a la audiencia también. Mire, yo creo que debo de iniciar manifestando que mi cliente no tenía absolutamente ninguna participación, no era una persona investigada en el caso León de Troya. Eran dos casos completamente distintos, a Danilo Carrera jamás se lo llamó a rendir una versión en ese caso, jamás se le comunicó que estaba siendo investigado, de hecho, como bien afirma en la reseña que nos acaba de dar, León de Troya estaba investigando asuntos relacionados con la mafia albanesa, que no comprometían en absoluto al señor Danilo Carrera, y de casualidad, alguna llamada que hizo el señor Rubén Chérez, quien sí estaba siendo investigado, al señor Danilo Carrera fue grabada, aclarando que esa llamada no trataba sobre la participación de mi cliente en ninguna actividad ilícita, fue una llamada en lo social. Absolutamente falso que mi cliente haya estado involucrado en en alguna actividad de la que estaban investigando en el caso León de Troya, no entendemos cómo es que todavía no logramos entender cómo es que la fiscalía acumuló en un caso al otro, pero efectivamente así lo hizo. Por otro lado, nosotros hemos manifestado que todo este caso se da inicio debido a una novela que creó un medio digital en la cual pues inmersaba a mi cliente en una trama como que si él fuera pues el principal actor de todas estas acciones que manifestaba esta este medio digital, lo cual es absolutamente falso, no existió ninguna participación de mi cliente en en ninguna actividad que desarrollaron algunas personas que estaban vinculadas al gobierno del presidente Lazo. Realmente pues todo ha sido producto de la imaginación y una inventiva de este medio digital. Ahora doctor, qué listo para preguntarle por qué la fiscalía entonces le involucra a Danilo Carrera en este caso, si es que a su criterio su cliente pues no tiene nada que ver y simplemente su pecado era tener una amistad con Rubén Chet. Sí, muchísimas gracias por la pregunta porque me permite aclarar. Mire, el medio digital cuando le pedimos que nos presente las grabaciones que sacó al aire, el medio digital nos dijo que las había obtenido a través de un pendrive de una fuente que él protegía. Sin embargo, cuando le pedimos a este mismo medio digital que entregue el pendrive con el cual había obtenido las grabaciones que había sacado al aire, no supo manifestar que no lo tenía, que había destruido ese pendrive en razón de que quería proteger a la fuente. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar le preguntamos también a este medio digital que si dentro de estas conversaciones intervenían terceras personas y nos dijo que efectivamente había otras personas que habían intervenido y le preguntamos obviamente que por qué no salían en las grabaciones y nos dijo que por protegerlas habían borrado la parte en que estas personas intervenían, con lo cual nos daba a entender de que estas grabaciones habían sido editadas. Para que un documento o una grabación tenga valor, tiene que ser el original dentro de un proceso, porque caso contrario, no tenemos ni la fecha en que fue realizado, no podríamos establecer el contexto dentro del cual se mantuvo esta conversación. Es como si le pongo un ejemplo, es como que yo mañana saque una fotocopia, altere esa fotocopia y luego la pretenda utilizar en un juicio. Y usted me pregunta, ¿y cómo es que la fiscalía acata esto de aquí? Pues yo le voy a responder con algo que es muchísimo más grave, no solamente que acepta esto, sino que en vez de rechazar estas grabaciones, las manda a periciar, pero manda a periciar las grabaciones del medio digital. Le insisto, es como que mañana mandemos a periciar una fotocopia, que no sabemos si realmente el documento original era igual al que nos están presentando o si estaba alterado, pero más grave todavía, cuando el que entrega la fotocopia dice, sí, la verdad es que el documento original era diferente y yo lo he alterado, y que la fiscalía mande a periciar un documento que está alterado, que la fiscalía mande a periciar un documento que no tiene ningún valor, es muy grave, porque entonces quiere decir que de cualquier manera quiere involucrar a una persona a sabiendas, de que los indicios que tiene son absolutamente inválidos. Bueno, esta es la versión de doctor Calisto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera, nos está comentando sobre este caso. ¿Qué expectativas tenemos de lo que ocurra en la audiencia este dieciséis de noviembre, doctor? Mire, nosotros estamos seguros de que los antecedentes, las credenciales que preceden a mi cliente, que es un hombre de ochenta y cinco años, que ha tenido muchísimos cargos públicos en la vida y su honestidad jamás estado en discusión. El señor, el economista Danilo Carrera, en su vida ha sido ministro de Estado varias veces, ha sido presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco Central, y en lo deportivo, todos conocemos que él ha sido varias veces presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces, y le podría enumerar decenas de cargos en los cuales jamás nadie puso una tacha respecto de su honestidad. Nosotros consideramos que esta trama la vamos a poder desvirtuar y que cuando se formulen los cargos, pues esperamos que la el juez considere todos los los antecedentes de mi cliente para que no le ponga ninguna medida cautelar gravosa. Bueno, esperemos que suceda entonces el dieciséis de noviembre. Mientras tanto, doctor Calixto Vallejo, quiero preguntarle sobre esta investigación que hizo el medio digital La Posta, porque esta investigación de La Posta inició, según su mismo portal de investigaciones, a mediados del dos mil veintidós con un seguimiento que ellos llaman rutinario de contratos del sector eléctrico. Había llegado a la redacción una denuncia de proveedores estatales que se quejaban de un monopolio corrupto para favorecer a un sombrío personaje fuera de la oficialidad de las empresas eléctricas. Este personaje principal de la denuncia era Leonardo Héctor Cortázar Arcos, quien se hacía llamar Messi, como el asto del fútbol, y bueno, ahí se según las investigaciones evidenció que consiguió durante tres gobiernos consecutivos contratos en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, y también en el primer año y medio del gobierno de Lazo. Sobre lo del gobierno de Lazo menciona que pues consiguió contratos gracias a la venia de un gran padrino, gracias a la bendición de un gran padrino al que allí pues ya mencionan a Danilo Carrera. ¿Qué puede decir de esas investigaciones? Porque La Posta sacó este audio de Cortázar en donde se refiere a un gran padrino. ¿Quién podría ser ese gran padrino entonces? A ver, yo le puedo decir al respecto de su pregunta que el señor Cortázar cuando fue a rendir su versión a la fiscalía, se le preguntó si conocía al señor Danilo Carrera y dijo que no. Cuando se le preguntó si cuando él se refirió al padrino se refería al señor Danilo Carrera, dijo que no. Dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto que no era cierto pues las afirmaciones que había hecho el medio digital y en definitiva en otras palabras tal vez manifestó que esto de aquí era una trama que se había inventado el medio digital y que no era cierta ninguna de las afirmaciones. Insisto, el medio digital nunca presentó el original de las grabaciones que tenía con el señor Cortázar tampoco, no se ha realizado la pericia correspondiente, no se ha realizado un cotejamiento de voz para ver si efectivamente esas voces, esa voz correspondía al señor Cortázar y sin embargo la fiscalía nos llama a una imputación, a una audiencia de formulación de cargos por supuestos indicios, pero lo que le quiero explicar a usted y a la ciudadanía es que esos indicios, verdad, no tienen un respaldo con la realidad, verdad, son meras inventivas que ha tenido este medio digital dentro de una novela, una trama que ha creado para involucrar a mi cliente y con un poco de sensacionalismo también. Definitivamente Danilo Carrera le puedo decir que no aparece en ninguna de las grabaciones que ha presentado en el medio digital y simplemente lo que hay es la asignación de nombres y elucubraciones de que el padrino se referiría al señor Danilo Carrera o que cuando dicen Danilo se refiere a Danilo Carrera porque en ningún momento se tratan las personas con nombres, apellidos, etcétera. Bueno, eso tendrá que aclarar la fiscalía sin duda. ¿Qué viene después de de todo ello después del dieciséis de noviembre, doctor Vallejo? Bueno, luego de que la fiscalía formule los cargos correspondientes, se abrirá una etapa que se llama la de instrucción fiscal que usualmente dura noventa días y podría llegar hasta ciento veinte días en el evento de que fiscalía considere que debe de imputar a alguna otra persona dentro de la investigación, ¿Verdad? Entonces, dentro de esos noventa o ciento veinte días vamos a tener la oportunidad de descargar todas las acusaciones que ha hecho la fiscalía contra mi cliente y vamos a poder impugnar también los indicios que fiscalía presentará ese día. Bien, estaremos expectantes de este proceso sin duda, gracias al doctor Calixto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera, por darnos su versión, la de su cliente respecto a este tema y estaremos pendientes que pasa después del dieciséis de noviembre que será la audiencia. Gracias doctor Vallejo, algún comentario adicional para nuestros amigos oyentes. No, más que agradecerles por la invitación y siempre las órdenes para concurrir a la audiencia. Gracias.